Yo soy un marido, y vengo de los olivos, nada de la mano del sueldo, ya levantan los caídos. Yo soy un marido, y vengo de los olivos, nada de la mano del sueldo, ya levantan los caídos. Yo soy un marido, y vengo de los olivos, nada de la mano del sueldo, ya levantan los caídos. Yo soy un marido, y vengo de los olivos, nada de la mano del sueldo, ya levantan los caídos. Yo soy un marido, y vengo de los olivos, nada de la mano del sueldo, ya levantan los caídos. Yo soy un marido, y vengo de los olivos, nada de la mano del sueldo, ya levantan los caídos. Yo soy un marido, y vengo de los olivos, nada de la mano del sueldo. Yo soy un marido, y vengo de los olivos, nada de la mano del sueldo.